Hoy nos encontramos en la EPS de nuestra ciudad de Rioja y en estos momentos contamos con la presencia del gerente de esta entidad. Estamos hablando de Gilmer Carrión Panaifo. ¿Qué tal, gerente? Muy buenos días. Muy buenos días también, señorita. Gerente, quería que nos comente sobre la entrega de este caudalímetro de la Municipalidad Provincial de Rioja, que nos narre un poco en qué consisten estos equipos. Bueno, ante todo, muy buenos días nuevamente recalcándole. Sí, este equipo ha sido, como se dice, es parte del proyecto que se viene desarrollando aquí en la ciudad de Rioja, que es el conocido como Proyecto Río Negro, que contempla dos actividades, el agua potable y el tema de la parte de la alcantaría o sanitario. En este sentido, este equipo es adquirido, en este caso, para ser implementado dentro de la PETAR, para medir el flujo de agua que ya se evacúa hacia el efluente, que es en este caso el río Tonchim. Gracias a través de este equipo, nosotros vamos a poder medir la cantidad de agua que se evacúa, y eso mismo también va a servir para algunos parámetros en el sentido de la evaluación por parte de lana, ¿no? Y otras entidades que también nos supervisan y nos fiscalizan sobre el tema del tratamiento de aguas residuales. ¿La Municipalidad de Rioja se está comprometiendo siempre por cumplir estos proyectos que ustedes van trazando en el transcurso de ese tiempo? Sí, como le digo, este es un proyecto que ha venido desarrollándose a través del gobierno regional. La unidad formuladora ha sido, en este caso, la Municipalidad Provincial de Rioja, juntamente con nosotros, y la unidad ejecutora ha sido, en este caso, el proyecto especial Alto Mayo, a través de su órgano principal, que es el gobierno regional. En ese sentido, como le digo, poco a poco se está yendo desarrollando en su totalidad este proyecto, teniendo en cuenta que hay algunas situaciones todavía que no se entregan en su totalidad este proyecto, está en una entrega parcial, en este caso la PETAR, se ha entregado como parte de un paquete del proyecto, y parte de este proyecto es uno de estos, es este equipo que tenemos hoy aquí presente, ¿no? El cual nos está haciendo la entrega en la Municipalidad Provincial de Rioja para ser instalado, y de esa manera también garantizar también la calidad de agua residual que se está enviando, pues, y la cantidad de agua residual también que se está enviando, pues, a la efluente, al río Tónchima, ¿no? En ese sentido, como le digo, hay algunas situaciones todavía que tiene que resolver el proyecto especial, juntamente con el gobierno regional, para que de alguna forma se entreguen en su totalidad este proyecto, ¿no? Pero ya, de todas maneras, este proyecto ya entra al servicio de la población riojana, ¿no? Sí, bueno, todos, muy buenos días a la población riojana. Sí, efectivamente, ¿no? El día de hoy estamos viniendo ya a hacer la entrega formal de este caudalímetro. Bueno, este caudalímetro, bueno, está dentro del marco del proyecto de inversión en lo que es el agua y desagüe de la ciudad de Rioja, ¿no? Este, este es un instrumento que va a servir para medición, como ya indicó el gerente de la EPS, ¿no? De agua, de la medición de aguas residuales dentro del proyecto de la PETAR. Bueno, nosotros, estos instrumentos nos han sido entregados por parte del proyecto oficial Alto Mayo como idea ejecutora, valorizado aproximadamente en 65 mil soles. Bueno, y nosotros ya dentro del marco de nuestras funciones y marco de coordinación con la EPS, venimos a hacer la entrega ya formal, ¿no? De estos instrumentos, o sea, para que ellos ya en el tranquilidad del tiempo ya procedan a ver las instalaciones que correspondan. ¿A cuánto asciende la valorización de estos equipos? Aproximadamente 65 mil soles según el acta de entrega y recepción y la orden de compra que nos ha remitido del proyecto oficial Alto Mayo. ¿Qué le podría decir a la población riojana? Bueno, indicarles que, bueno, este proyecto de inversión, ¿no?, que es en beneficio de la población riojana, ¿no?, paulatinamente se está mejorando, ¿no?, ya que este proyecto todavía aún está en proceso de, digamos, de ejecución y liquidación, más que todo, ¿no? La municipal ha recepcionado de manera parcial tanto lo que es el sistema de agua, así como el sistema de desagüe, ¿no? Bueno, como unidad ejecutora del proyecto oficial Alto Mayo, en su debido momento ya nos ha de hacer entrega formal, ya cuando ya se liquide la obra, ¿no? Nos encontramos también con el ingeniero Javier Puyo Romero, él es gerente de operaciones, y en esta oportunidad nos va a explicar el funcionamiento y toda la parte técnica de cada uno de estos equipos. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya está acá para responder las interrogantes. ¿Qué le parece si procedemos a explicar cada uno de los equipos y ustedes nos ponen conocimiento y también al de la población para que sepan cómo funcionan todos estos equipos que hoy han recepcionado? Sí, efectivamente estamos frente a un flujómetro, su nombre técnico es flujómetro, porque los caudalímetros trabajan con tubería llena, dado que la tubería en la Petar trabaja con tubería semillena, es por eso que se ha optado por un flujómetro. Este es un equipo de origen belga, ¿sí? Que juntamente con el PEAN hemos coordinado para su obtención, puesto que esto ha formado parte de una observación que se ha hecho en el punto de descarga. Lo que pasa es que tenemos el caldoalímetro que entra hacia las lagunas, pero no teníamos el flujómetro para saber el volumen de agua, agua tratada, resuel tratada que salía al río, en este caso al río Tonche. Entonces, debido a las coordinaciones que ha hecho la EPS de Rioja directamente con el PEAN, es que se ha adquirido este equipo, el flujómetro, y que bueno, en un primer momento fue transferido del PEAN a la municipalidad, y en ese momento ya la municipalidad está haciendo la entrega ya en físico de este equipo a la EPS. Este equipo, este es un equipo de alta gama, ¿y por qué de alta gama? Porque trabaja ya a nivel de web, ¿no? Trabaja a nivel de web. Con chip. Sí, con chip. Estas son las baterías. Tenemos dos baterías, ¿sí? Una batería va a ir instalada y la otra batería de reserva, ¿no? Cada una de estas baterías tiene un tiempo de vida de 14 meses. 14 meses. Tenemos acá el dataloyer. El dataloyer es un equipo en donde se va a hacer el almacenamiento de todos los datos. Sí, de todos los datos. Justamente estamos viendo que funciona con el chip que usted nos menciona, ¿no? Claro, este dataloyer funciona con el chip porque nosotros lo vamos a ver en la web, ¿sí? Desde nuestras oficinas y desde el computador que vamos a instalar en la PETAR. El trabajador no va a medir, pues, ya el caudal, ¿no? Sino simplemente vamos a verificar de ahí. Perfecto. El dataloyer es un equipo de almacenamiento de datos, ¿sí? Y este es el sensor. Este es el sensor, ¿sí? Este es el equipo sensor que va a ir instalado en la tubería, en la misma tubería, ¿no? Semi llena, ¿sí? Y luego tenemos este cable para poder tener esta información con el dataloyer, ¿sí? Este es las antenas, ¿sí? Las antenas. Y bueno, los accesorios de instalación. Y esto es una placa. Esta es prácticamente la base, ¿no? ¿Cierto? La base donde va a ir a la tubería, ¿sí? Esto va a estar insertado en la tubería. Y sobre esta base va a estar instalado el sensor, ¿no? Este es el flujómetro, ¿no? O en todo caso un sensor de volumen y de caudal de agua residual tratada. Una vez que ya se instaló todo esto, los técnicos de la empresa que van a venir a instalar lo tienen que dejar todo en óptimas condiciones para que nosotros ya podamos identificar el flujo a través de la web. Esto vamos a estar trabajando, según la información que tengo, con la plataforma CEUS, ¿no? Como bien, hemos trabajado también con los macromedidores, con la plataforma CEUS. Desde nuestro punto de las oficinas uno puede verificar cuál es el caudal que está saliendo. Lo que pasa es que esto es tan importante porque, a ver, nosotros no sabemos en este momento cuánto de volumen de agua estamos virtiendo al río. Y en función, y el ANA cobra a la EPS en función del volumen, ¿no? Más haríamos nosotros o seríamos negligentes y irresponsables de no tener un equipo de esa naturaleza. Entonces, con este equipo estamos consolidando todo el proceso de tratamiento, ¿no? Desde la producción de aguas residuales de la casa, que pasa por la estación de bombeo, desarenador, lagunas primarias, lagunas secundarias, sistema de cloración y finalmente el punto de descarga. Eso es este equipo, flujómetro, que va a medir el caudal del agua tratada en la ciudad de Rioja. ¿Esto es un avance en cuanto a este tipo de servicio que brindamos en la ciudad? Claro. Con este equipo estamos un poco llevando a la ciudad de Rioja a un estatus en donde ningún prestador municipal lo tiene y mucho menos las EPS que están acá en la región de San Martín, llámese Moyobamba como Tarapoto. Saben ustedes que Moyobamba y Tarapoto no tienen planta de tratamiento. Entonces, con estos equipos que nosotros palautinamente venimos insertando en nuestro sistema, con este equipo de APR Rioja, resalta y más que todo la petada, ¿no? Ojo que nuestros trabajadores están totalmente capacitados para el manejo de esto. ¿Sí? Esa es la información sobre este equipo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, señorita.